MÚSICA 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 Bueno, estamos hoy con Malena. Contanos un poquito, Malena, por qué nos consultaste, qué problemita tenías en la uña. Bueno, buenas tardes. Realmente vi que la parte blanca de la uña, o sea, donde uno, el final de la uña, el blanco de la uña, se acentuaba cada vez más hacia la cutícula, hacia atrás. Era de a poco, pero seguro. Y veía que la mancha blanca crecía. Y yo la veía crecer y me volvía a desesperar, pensando que alguna vez se iba a acabar, iba a terminar de crecer. Pero finalmente siguió creciendo hasta que, bueno, la vi tan mal que vine acá del consultorio y, gracias a Dios, encontré él. Había escuchado hablar sobre ellos, no sabía bien qué era, pero es un láser que lentamente, o sea, con menos de siete aplicaciones, fue desapareciendo la mancha blanca y quedando la uña cada vez más normal. Finalmente, no pude con la sorpresa, realmente, porque la uña quedó bien, como antes de ser atacada por el hombro. O sea, que casi estaba maltratada hasta la mitad y finalmente quedó sana. Fueron menos de siete sesiones y, realmente, la bondad del tema es que el doctor Hintra, de acuerdo a la intensidad con que algo aplicaba, si me molestaba mínimamente, dejaba la intensidad fuerte y volvía a hacerla más light. Finalmente, no se sintió demasiado, pero valió la pena porque, sí, la uña quedó de 10. O sea, como la tenía al principio, sin mancha blanca y sin hongo. Y nunca más volvió. Gracias. ¿Tomaste, Malena, algún medicamento? No. ¿Alguna otra cosa? ¿Fue solo el tratamiento de láser? El tratamiento de láser es absolutamente intachable, ¿no? O sea, no tiene contras. Y, además, es poco tiempo. Venía de estar cinco minutos acá. Quizá menos. Es el periodo de esperar una paciente a otra, pero ningún problema. Absolutamente. Y así voy a seguir con tratamientos de láser, porque son ideales para todo tipo de piel, de rostro, de las manos, de las manchas de las manos. También me parece que en una oportunidad, hace un año, no estoy convencida de si era el láser el dios u otro, pero me quitaron las manchas de las manos absolutamente, todavía no volvieron y la piel quedó perfecta. Muy bueno. Apenas una constrita que salí inmediatamente. Muchas gracias. Y nada. Gracias. Gracias.